Ayer vimos la noticia, en realidad es un tema que se viene anunciando desde hace bastante tiempo, inclusive en alguna reunión con la Gobernadora en la cual la compañía del Intendente hace ya más de un año, la Gobernadora anunció que se estaban estudiando los pliegos licitatorios, que muchas empresas venían trabajando con prórrogas de hace mucho tiempo y que ella no visualizaba que ese fuera un buen mecanismo, como cosa que ha dicho en las declaraciones públicas que hemos leído, y dijo dos cosas, primero que no iba a ampliar nuevas salas, que no iba a crecer la cantidad de salas ni de tragamonedas, y que iba a iniciar un proceso licitatorio. Así que bueno, eso ya fue un anuncio para nosotros de hace bastante tiempo, que se confirmó ahora, obviamente estos meses han tenido que ver con el tema de la redacción de los pliegos, así que bueno, me parece bien, porque es un tema que le va a dar un poco de seguridad jurídica a todas las expectativas que se habían tejido en torno a esto, y habrá que ver obviamente cuál es el resultado de esas licitaciones a futuro, que supongo que se van a visualizar en los próximos 3 meses, 2, 4, tiempo que lleve. Respecto de la influencia de eso en el proyecto local del Centro de Convenciones, es verdad que una de las empresas integrantes de la UTE era VOLT precisamente, y que supongo que en caso de que de alguna forma se lleva adelante un proceso licitatorio, digamos va a dar luz sobre el tema, en caso de resultar ganadores seguramente se afianzará en la posibilidad de concretar el proyecto, en caso de que no, podrá plantear alguna dificultad, no digo que se desista, porque en realidad... Uno entiende que el interés de VOLT pasa también por obviamente continuar con el casino. Bueno, VOLT creo que iba a estar ocupada de alguno de los componentes del proyecto del Centro de Convenciones, que no era solo el casino, el casino era uno de ellos, que obviamente vale la pena aclarar que eso implicaría un traslado, no es que va a haber dos salas, si ese proyecto se concreta, en algún momento, una vez completado la obra, VOLT dejaría la actual ubicación para pasar a esa. Pero bueno, estas son todas especulaciones, en realidad acá lo único concreto es que bueno, este proceso se monta un poco también sobre el proceso licitatorio que tiene el municipio con el Centro de Convenciones, en buena hora porque va a dar, vuelvo a repetir, seguridad. Mientras tanto, nosotros estamos trabajando con unas cuestiones vinculadas a lo que es el proyecto arquitectónico o el anteproyecto que se ha presentado en la propuesta, que está siendo evaluado por obras públicas con algunas observaciones para avanzar en algunas modificaciones. Así que bueno, supongo que los próximos meses... ¿Pero puede llegar a peligrar, Mario, a partir de lo que resulte del casino de Mandil? No lo sé, no lo puedo decir yo, en realidad en este momento acá hay una oferta que obviamente está respaldada por una garantía y vos repetite, no es una sola empresa, así que bueno, en caso de que se desistiera de la oferta, bueno, lo sabremos en el momento en que estemos dispuestos a adjudicar y no antes, digamos, por el momento se está trabajando en el pliego. Gracias. 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 Gracias.